hola qué tal hoy haremos este trabajo que es un muñeco de mandaloria espero que te guste tanto como a mí hacerlo así que empezamos así como ven debemos hacer un brazo similar a este así que vamos para allá empezamos con un anillo mágico y empezando nuestra primera fila con un anillo mágico de seis puntos ah 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 ya para nuestra segunda fila vamos a hacer un aumento en cada punto esto lo vamos a repetir por seis veces al finalizar tendremos 12 puntos ya estamos terminando nuestra fila y vamos entrando en nuestra tercera fila no olvidemos siempre contar antes de empezar ya en esta fila voy a poner el marcador porque bueno lo había olvidado anteriormente bueno no importa siempre y cuando estén los puntos correctos ahí y en esta tercera fila vamos a hacer un punto y un aumento por seis veces haciendo un total de 18 puntos entramos a la fila 4 y en la 4 y en la 5 en estas ambas filas vamos a completar los 18 como pueden observar ya terminado los 18 puntos ahora lo que voy a hacer es un cambio de color es decir tengo que cortar el hilo vamos a cortar el hilo así lo sacamos ahora con la ayuda de una aguja vamos a asegurar no olvidemos que para asegurarlo vamos a hacer lo siguiente tenemos que agarrar el siguiente punto de adelante ahí está el siguiente punto y luego metemos la aguja retrocediendo del punto que hemos salido ahí de esta manera cuando jalemos vamos a tener como si fuera un punto ahí vamos a jalar no mucho porque no queremos que se pierda ese punto y de esta manera nos vamos para adentro y vamos a asegurar el hilo ustedes pueden asegurarlo como quieran yo le voy a dar unas cuantas vueltecitas y con eso ya va a estar listo la parte de la base del brazo para cambiar de color vamos a tomar el hilo primero vamos a ver dónde vamos a poner de dónde vamos a empezar y el lugar donde empecemos va a ser el lugar donde matamos el anterior punto para esto agarramos el hilo de otro color color azul marino hacemos una pequeña lazada una pequeña cadena y lo pasamos por el punto que habíamos puesto nuestro broche y vamos a seguir avanzando de la fila 7 8 9 y 10 con los 18 puntos ya tenemos listas nuestras filas ahora en la fila 11 vamos a realizar un punto bajo una disminución y esto lo vamos a repetir por seis veces haciendo un total de 12 puntos ya hicimos las disminuciones y si contamos tenemos los 12 puntos ahora vamos a hacer el cambio de color vamos a cortar el hilo vamos a cortar el hilo y con la ayuda de una aguja vamos a ir matando el punto ahí vamos a vamos a cerrar el punto no me están matando vamos a cerrar ahí cerramos y introducimos como en la anterior la última vez que hicimos y de esta manera vamos a asegurar el hilo en la parte de atrás ahora ya está listo para poder continuar vamos a meter los hilos que nos perjudican y en ese mismo punto donde donde hicimos en el mismo punto donde terminamos vamos a hacer un cambio de color el color va a ser un color plomo plomo claro que es el mismo color que va a tener el casco o la cabeza de nuestro muñeco preparamos el hilo primero insertamos nuestro broche hacemos con nuestro hilo hacemos una cadena una cadena más ese sería un punto y nos pasamos al siguiente para el siguiente punto en esta fila vamos a realizar los siguientes un punto y un aumento y lo vamos a repetir seis veces ahí hicimos el primero ya hicimos ahora tenemos que hacer el aumento un punto y un aumento un punto y ahora nos toca el aumento y así lo vamos a ir terminando hasta la fila la fila completa y vamos a tener un total de 18 puntos cuadrados al finalizar esta fila con esto hemos empezado ya en la fila número 13 En esta fila vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir por 3 veces y al finalizar esta fila tendremos 21 puntos. Ahora, las filas 14 y 15 vamos a mantener 21 puntos. En la fila número 16 vamos a realizar 21 puntos bajos, pero vamos a realizar el hilo que está hacia afuera, como pueden observar este hilo. Entonces en este hilo de afuera vamos a ir tomando 21 puntos. Ya terminando la fila, esta sería nuestra última fila con este color. Ya finalizando la fila, hacemos un corte de hilo. Es decir, que con esto ya terminamos nuestro color. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a quitar el marcador, vamos a quitar el hilo, ahí está, vamos a jalar el hilo y vamos a cortarlo. Con la ayuda de una aguja vamos a ocultar, o vamos a terminar esta fila como ya habíamos aprendido. Entonces buscamos el punto siguiente, metemos la aguja y lo vamos a insertar retrocediendo del punto donde sale la fila. Entonces volvemos a meter ahí, con eso ya tenemos este punto. Ya sabes, no jales mucho, pero tampoco que sea muy suerte. Y cuando vayamos a asegurar tenemos que pasar por abajo del hilo que se ha generado gracias a que hicimos, ya gracias a que hicimos, bueno, de que jalamos el punto de afuera. Entonces tenemos que meter por adentro. Entonces metemos por adentro para que no perjudique y recién lo vamos a asegurar. Una vez asegurado, vamos a hacer un cambio de color. Primero, vamos a ver dónde vamos a empezar. Tenemos que verificar en qué punto vamos a dar inicio con el otro color. Vamos a empezar el punto aquí, en el lugar donde habíamos terminado. Es un poquito difícil, pero ahí está. Entonces agarramos nuestro hilo de color café oscuro, que ya lo preparamos anteriormente. Introducimos. Y hacemos una cadena. Y ese vendría a ser nuestro primer punto. En la fila número 17, en la que estamos, tenemos que hacer un punto bajo, una disminución. Ahí está la disminución. Va a ser un poquito difícil, pero hay que hacerlo con mucha paciencia. Vamos a ir metiendo el hilo, la disminución. Y luego hacemos cinco puntos bajos. La disminución y cinco puntos bajos, vamos a ir repitiendo dos veces. Y al finalizar, tenemos que hacer una disminución. Y ya el último, cuatro puntos bajos, haciendo un total de 18 puntos. Ya estamos terminando. Entonces hacemos el último punto, ahí. Que vamos a conectar con la fila anterior, digo con la fila del inicio, del punto de inicio. Y empezamos ya la fila número... Ahora empezamos la fila número 18. Y en la fila 18, 19, vamos a mantener 18 puntos. Al terminar esta fila, vamos a cambiar de color. Vamos a repetir la misma operación. Cortamos el hilo y con la aguja, con la ayuda de una aguja, vamos a ocultar y terminar este color. Vamos a ocultar el hilo y vamos a terminar el punto. De esa manera. Ahora hacemos, utilizando otro color que es el mismo color del cuerpo, con un plomo oscuro. Y vamos a mantener los puntos. Así que desde la fila número 20 hasta la 28, vamos a mantener 18 puntos. La fila número 29, vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por tres veces. Nos va a quedar 15 puntos. No olviden antes hacer el relleno de los dedos del brazo. Vamos a rellenarlo hasta la mitad. En la fila número 30, vamos a unir los extremos. Vamos a doblar. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Ahora haremos el dedo. Para esto vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Gracias por ver el video. En la fila número 2 vamos a realizar un aumento y 3 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir dos veces nada más. Al finalizar esto vamos a tener 8 puntos. En la fila 3 vamos a hacer un cambio de color. El mismo color azul que es de la mano, del brazo. En la fila número 3 hacemos el cambio de color. Entonces hacemos el cambio de color y la fila 3, 4 y 5 vamos a mantener en 8 puntos. Ya llegamos a nuestra última fila, la fila número 6. En la fila número 6 vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer una cadena y luego vamos a dar la vuelta del tejido. Y vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer una cadena. Y vamos a empezar a hacer un punto bajo en el mismo lugar donde hemos hecho la cadena. 1. Ahora tenemos el segundo. Vamos a hacer el 2. Ahora el tercero. y ahora por último el 4 solamente 4 puntos bajos y con esto hemos terminado de hacer el dedo vamos a dejar un hilo un poquito grande para poder coser ahora lo vamos a acomodar como pueden observar ahí ya tenemos estos hilos que están sobrando lo vamos a ir metiendo y si gustas también puedes ir rellenando de la fibra para que no quede medio suelto entonces vamos a ir metiendo todo si ustedes quieren lo pueden rellenar yo lo voy a rellenar con un poquito ahora si ya está entonces con la ayuda de un alfiler vamos a ir poniendo poco a poco vamos a ir marcando donde debe ir el lugar exacto como vemos en el otro dedo más o menos empieza en la primera fila donde está el azul contando desde arriba entonces vamos a ir colocando no olvidemos que debemos ir coordinando es decir el dedo tiene que ir en la parte de adelante lo voy a ir exponiendo así con la ayuda de un filet entonces estos brazos van a ser de esta manera recuerda que el lado del revés va a ir dentro del bueno dentro de él o sea me refiero como si fueran las axilas hacia adentro tiene que ir el revés es decir el lado donde empezamos entonces eso también hay que tomar en cuenta ahora sí podemos ir cosiendo el dedito y con esto ya habríamos finalizado nuestros brazos ahí tenemos los brazos no olvides compartir con tus amigos y amigas y suscríbete para que pueda enviarte muchísimo más trabajos como estos